Primer temporal de invierno de 2019 en la costa sur de Galicia. Con vuestra edición, os traigo imágenes de los últimos 25 kilómetros desde Bayona hasta Aguarda. Estamos viendo la costa de Bayona entre la guía del mismo nombre Iscavos y Lleiro. Son las 11 de la mañana, del viernes 1 de febrero, situación de media marea y el viento del oeste hablando al noroeste, soplando fuerza 4 y subiendo. Con estas condiciones de mar y con marea alta, esta zona que estáis viendo, la ola suele invadir la carretera, sergiéndose muy peligroso para la gente que viene a observar la fuerza de este océano. 10 kilómetros al sur, nos situamos en el Estegro de Ollán, pequeño entrante con rampas retortadas por pescadores artesanales y por percebeiros. La mar rompe con fuerza en los bajos a 400 y 500 metros de costa. A 25 kilómetros de Bayona llegamos a Aguarda, en sus playas de área grande y febrero édito, la mar, por sus microorganismos, por la batidora en la que da conmigo el temporal, va formando la capa de espuma que estáis viendo y que llega a invadir las calles. El temporal y en sus diques y contradiquen es todo un espectáculo. Como el alto, tanto dique como contradique, piden una altura sobre el nivel del mar de 13 metros. Altura que muchas veces es superada cuando las olas son superiores a los 6-7 metros como las que estáis viendo. Estegro de Ollán 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 Estegro de Ollán